Música Vengo a suplicarte que vuelvas conmigo A calmar la pena que llevo por ti Vagando es el alma, llevando el martirio De la ausencia amarga que dejaste en mi Vuelve tu amor mío y ven un momento Calmarás la angustia de mi corazón Y ansioso te espera mi amor casi muerto Espera que en tu alma renazca el amor Música Mas nunca te olvides que yo te he querido Con todas las fuerzas de mi corazón Vuelve a mi paloma calienta tu nido Que frío dejaste cuando yo tu amor Vengo a suplicarte que vuelvas conmigo A calmar la pena que llevo por ti Vagando es el alma, llevando el martirio De la ausencia amarga que dejaste en mi Música Música Mas nunca te olvides que yo te he querido Con todas las fuerzas de mi corazón Vuelve a mi paloma calienta tu nido Que frío dejaste cuando yo tu amor Música 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 Música